Música 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 Próximo episodio Cargando capítulo 2 Restos A ver a donde coño van Le ha pasado algo Extraño al policía Le han salido como marcas extrañas Y lo que no se Es quien es Que cojones Nos han atado Estamos hecho Que cojones Me esta mareando esta cámara Hasta a mi macho Puto flash Se van Se van Que cojones Que cojones Que cojones En el paralelo Es conocido Se ve ahora Mismo el juego en blanco y negro Bueno Se ve que estamos hechos mierdas aun Hola Hola ¿Hay alguien ahí? Tengo que decir de verdad que me encanta la fuente que le han metido a los subtítulos de juego Me encanta Osea Osea Ya que no suelen cuidar Eso en los juegos de survival Cucarachas 07 ¿Eh? ¿Está despierto? Los demás están bien Y la ciudad Pero de que esta hablando Ahora mismo Aquí solo esta usted ¿Qué? ¿Qué? ¿Donde cojones? Ese espejo da muy mal rollo Ese espejo ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No Vámonos Se puede correr Esto es para pegar unos puñetazos a la hostia Pero no podemos correr Pues a puñetazos vamos a correr ¿Qué está pasando aquí? Un hospital Usted Necesita este lugar Aquí siempre será bienvenido ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso Por favor Regístrese Si no se registra No se puede garantizar que guarde más recuerdos Ah, esto es para guardar partida Si Ahora está guardando ¿Vale? Pues si veis que eso Que antes me quedé en raya porque no iba Lo que pasa es que Más adelante guardaré más ranuras Por si acaso pasa algo Ya que en este juego La dificultad no sabemos muy bien ahora como está Venga conmigo Lo que pasa es que me gustaría que Recobrarse ya el color del juego Porque me está mareando un poco O sea medicina Ah pues seguimos para adelante Esta sería extraña No pasa nada Por favor Relájese Por favor Siéntese Vamos a ver Vamos a ver que nos van a hacer Vamos a ver que nos van a hacer Mucho mejor Creo que lo que hemos mejorado es el Bueno Mejorado El gel ro El verde ese ¿Por qué ahora nos quemamos? ¿Y por qué ha decidido deciros? ¡No! 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 Le estaré esperando ¿Qué? O sea Perdemos la consciencia Y vamos a ese hospital Y ahí Se ve que es como si fuera una especie de santuario De como Punto de De salvación Mierda ¿Qué coño está pasando? Si, si Eso lo había visto ¿Dónde estoy? Jeringuillos ¿Dónde? Se desconoce Se desconoce Se desconoce Qué guapo, ¿no? Ah, y podemos ponernos ¡Ajá! Esto es gel O sea que el gel ese es para mejorar las cosas Bueno No tenemos ni una pistola ni nada Y hemos llegado a una especie de bosque Lo cual Terrorifico Con sangre Ataques cuerpo a cuerpo ¿Qué pasa? ¿Que me voy a encontrar ya gente? A ver que me ha andado Vale, o sea que las cajas y eso se pueden romper Vale, o sea que las cajas y eso se pueden romper ¿Hay que ir por ahí? ¿Hay que ir por ahí? Si, hay una luz ¿Si hay gente? ¿Nuestra interna en el juego? ¿Ese no es el oficial de policía este que estaba conduciendo? ¿Está comiendo? ¿Qué? ¿Qué? El típico zombie O sea, me encanta esto De la primera escena cuando ves siempre a un bicho de estos Siempre está como comiendo Y se gira ahí en plan Seis balas Joder Vaya toque a Resident Evil Me encanta el toque que le ha dado Shinji Mikami A esa primera escena Con amor y cariño de Resident Evil 1 Me encanta O sea, ese es el policía, vale Lo que no sé Y aun me han explicado Quien coño era el médico ese Que venía con nosotros Y la chica No se puede coger nada Tenemos solo dos balas No es en plan de estar ¿Como se saca? ¿Que cojones? Ah, vale Es como una especie de modo apuntado Vale, esto es lo que quería saber yo Información Ah, vale Así que supongo que Esto deberíamos mejorar Las habilidades de las armas Vale Usar para usar No es el loco que había allí No se puede romper Al menos hemos cogido gel ¿La caja esta? No No La pinta de explotar eso Duele, duele Es el que está con nosotros Te llamas Leslie ¿Te llamas Leslie, verdad? Soy agente de policía Quizá pueda ayudarte ¿Pueda ayudarte? Mierda Como voy a llevarte a un hospital 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 ¡Hospital! ¡Hospital! Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Ahora se puede desactivar Ahora se puede desactivar ¡Que me la como! ¡We are the world! ¡We are the future! Pero joder, si le da a desactivar justo en ese momento Eso me pasa por girar Primera muerte del juego Y tonta ¡Tonta de cojones! A ver si carga esto rápido Ahora alguien que... Bueno, si Alguien ha tenido que morir por cojones más No voy a ser el único idiota Vamos a coger el gel verde este Vamos a... Bueno, las escenas estas se pueden omitir Duele, duele ¿Me estabas avisando de esto? No, no se puede omitir Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía El Leslie ese, por lo que estoy diciendo De que has perdido la cabeza Que se supone que... Es el que pone la voz a... A lo del final siempre de los triggers De perdiendo la cabeza ¡Hospital! 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 ¿Pero qué coño? Vale, ahora sí que vamos a desactivar esto Vale, objeto adquirido ¿Has adquirido piezas de trampas? ¡Ah! Amigo Para que ir a virotes para la bahía está Agonia Que guapo, ¿no? Así que podemos desactivar trampas Bueno, también se pueden usar para... Contra los enemigos Vamos Vamos muy mal de vida, eso hay que decirlo Pero no se... Es muy resistencia No se si tomarme una de estas o que Va... Me la tomo ya Pulso de cerillas Acércate a un enemigo muerto y pulsa tal para quemarlo y destruirlo por completo Quemar con su buena cerilla Puedes quemar varios enemigos con una sola cerilla si están cerca También puedes quemar otras cosas además de cadáveres y enemigos Vale En la caja esta no había nada Voy a quemar a este, ¿en serio? ¿Cómo? Ah, vale Supone que es para que no vuelvan a levantarse Aunque a lo mejor si no hubiera matado a este más adelante Es demasiado oscuro esto Por una parte me encanta Pero por otra me inquieta Cojones, habrá más allá No digo a ver si hay una ventana ajena No quiero esperarme nada que no... ¿Qué cojones? Vale, osea que los espejos sirven para ir allí Y guardar partida Cogemos botellita Diario Sebastián Castellano Por fin tengo mi placa dorada Detectives Sebastián Me gusta como zona Me ha costado mucho Aunque dicen que Soy de los que más rápido se han ascendido ¿Qué ganas tengo de empezar? Sé que lo haré mucho mejor como inspector Que como policía patrulla Y no tendré que volver a ponerme nunca más ese maldito uniforme El sueldo tampoco está nada mal El apartamento policía de Crimson Necesita toda ayuda que pueda recibir Últimamente hay demasiados crímenes Crimson es mi hogar Y mi trabajo es protegerlo ¡Qué mierda! ¡Ah! Pero... Otra vez aquí Me estoy volviendo loco Lo que yo decía No sé si la pesadilla era eso O esto ¿Qué? Vamos a guardar en otra ranura Está guardando Y me parece que... Bueno, ahora vamos a ver un poco Cómo va a ser Cómo va a ser el sistema de... De mejora de objetos Aunque supongo que ahora mismo Podremos... Mejorar... Eh... La pistola El revuelver que tenemos Y... Pues no sé el que más Tenemos 1300 de gel verde Lo llamamos gel verde porque no sé el nombre Que le han dado ni nada ¡Oh! ¡Oh! Mejora tu capacidad de carga para varios objetos, armas y físicas Barras... ¡Ah! Esto está interesante Daño cuerpo a cuerpo Vale, ¿y cuánto? ¡Argh! ¡Dos mil! ¿No estás contando? ¡Tres mil! ¿Qué? Caecia... Sí, venga Granadas... Granadas... Cerillas... Solo puedo llevar cinco... Y ahora podría llevar dos más... Ni de coña... Voy a guardar ahora... Todo lo que tengo... Ya iremos mejorando más adelante... Tiene nada para coger... ¿Eh? Así que esto es fácilmente para volver... Me encanta la musiquita que la han puesto... ¿Estoy solo, no? ¿Estoy solo, no? ¿Ese no era el policía? A ver si puedo atacarle por la espalda sin que se entere... ¡Ah! Mira... ¿Me ha visto? ¿Qué cajo... ¿Qué cojones? ¿Tú, señor? ¿Es que no quiero utilizar todas las balas? No... No las mierda, hombre... No las mierda, hombre... ¿Para que cuerpo a cuerpo nos podemos matar o qué? Pues ya está Se ha vuelto a levantar Me cago en tu puta madre Cruciatus de mierda Me cago en tu puta madre ¿Y aquí? El cuchillo ese que nos ha puesto para matarlo por la espalda ¿Por qué quieres que te diga? Estoy harto de jugar al gato y al rostro Se está llenando nuestro amigo ¡Hijo puta! ¡Corre, corre! ¡Suscríbete al canal!